Ser Oscar de la Renta. Exposición homenaje al diseñador dominicano que llevó la elegancia del Caribe al mundo. Un recorrido multisensorial por sus 60 años en la industria de la moda, sus distintas facetas en la creación artística y su generosa labor humanitaria. Centro León Santiago de los Caballeros hasta el 19 de abril de 2020. Ser Oscar de la Renta. Vida y obra de un dominicano universal.